Bueno, yo pienso que por principio de cuentas el señor ha sido una arribista, arribó al fútbol y ahora ya se siente conocedor del mismo, inclusive su esposa. Entonces yo creo que no ha perjudicado al fútbol, pero no ha sido bien visto. Podría venir la situación de decirle gracias por sacar del marasmo en que estaba el equipo más importante o más popular de México, más triunfador. Pero ¿hasta dónde? ¿A cambio de qué? Porque yo lo he dicho, el señor inclusive ha ocupado otros foros ya siendo presidente del equipo o el dueño del equipo Guadalajara. Y yo les aseguro que desde antes era multimillonario, pero nadie le pedía autógrafos. Y yo estoy sorprendido que a través de muchas situaciones que se han presentado estando el equipo le piden autógrafos. Yo le preguntaría al señor si hace 10 años le pedían autógrafos y hace 10 años ya era multimillonario. Entonces no se vale que use al fútbol. Estoy de acuerdo que hasta en cierto momento se podría estar agradecido que sacó al equipo de donde estaba y que pues ha tenido éxito. Nada más que yo le diría que por favor no se vuelva un cacique, que no se vuelva un dictador paternal. Entonces se deteriora todo lo que podría agradecérsele de que ha aportado y de su dinero le da al fútbol. También el fútbol le da. Entonces como tal está agradecido el fútbol, pero él tiene que estar agradecido. No comparto con ese tipo de presidentes, no comparto su forma de ser en cuanto a desplegados, en cuanto a la forma de tratar a los jugadores. Entonces, pero bueno, pues no puede ser monedita de oro el señor. Yo nada más le diría que si realmente quiere al fútbol se abstuviera de hacer muchas cosas y que cumpliera con lo que ha dicho.